Yo no soy de mi Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Hoy voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Hoy voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Música Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Y me voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Y me voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Música Para la mujer cubana traigo un ramillé de flores Para la mujer cubana traigo un ramillé de flores Y para la Michoacana lo mejor de mis amores Y para la Michoacana lo mejor de mis amores Y me voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Y me voy pa' La Habana y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en la barra y no vuelvo mal El amor de Carmela me va a matar No quiero a tu perro porque me ladra Cuando voy a verte siempre me halla No quiero a tu perro porque me halla Cuando voy a verte siempre me encuentra Salen tus hermanos muy enojados Cushi, cushi, cushi y encarredados Salen tu mamá desde tu casa Métanse mis hijos que es lo que pasa Traiganse ese perro que me molesta Que esté la ciudad de junto a la puerta Traiganse ese perro que me molesta Que esté la ciudad de junto a la puerta Andale mi hijita vete al mandado Te estás un buen rato con buen celado Andale mi hijita vete al mandado Te estás un buen rato con buen celado Ese es un muchacho que siempre viene Tiene oro y plata pues te conviene Ese es un muchacho que siempre viene Tiene oro y plata pues te conviene Andale mi hijita te estás tardando Antes de que el perro esté ladrando Andale mi hijita te estás tardando Antes de que el perro esté ladrando Música 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 Amén. Amén. Apresuradita, muy envencidita, va pasando por la calle diciendo bonito, pues ¿qué le pasa a usted? Apresuradita, muy envencidita, va pasando por la calle diciendo bonito, pues ¿qué le pasa a usted? Chaparra linda se mira por doquier Buenas morenas que son buenas también Que saben de ternura y no saben de traición Que entregan sus amores con todo el corazón Que saben de ternura y no saben de traición Que entregan sus amores con todo el corazón Apresuradita, muy envestidita Va pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste Apresuradita, muy envestidita Va pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasaste México tiene una cosa que no sé Aquel que llega no se quiere volver Será porque le dieron a tomar el tequila Será el sabroso pulque que lo hace renacer Será porque le dieron a tomar el tequila Será el sabroso pulque que lo hace renacer Apresuradita, muy envestidita Va pasando por la calle diciendo bonito pues que le pasa a usted Yo te juro por la virgen que si me quieres mucho Me llevo a Nueva York Amigos en esta cumbia les canto con alegría Tocando los luceritos al estilo de hoy en día Amigos en esta cumbia les canto con alegría Tocando los luceritos al estilo de hoy en día Amigos yo les invito que se vengan a bailar Este sabrosito ritmo porque creo les va a gustar Este sabrosito ritmo porque creo les va a gustar Esta cumbia es movidita de una forma en especial Yo se las dedico a todos pero vengan a bailar Esta cumbia es movidita de una forma en especial Yo se las dedico a todos pero vengan a bailar Amigos en esta cumbia les canto con alegría Tocando los luceritos al estilo de hoy en día Amigos en esta cumbia les canto con alegría Tocando los luceritos al estilo de hoy en día Amigos en esta cumbia les canto con alegría Amigos en esta cumbia les canto con alegría Amigos en esta cumbia les canto con alegría Música 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 Amigos en esta cumbia les canto con alegría Música 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 Una muñequita que yo conocí Le pedí un besito y me dijo que si Una muñequita que yo conocí Le pedí un besito y me dijo que si Música Papacito lindo ya me quiero ir Cuando voy al cine me empieza a decir Papacito lindo ya me quiero ir Música Muñequita linda le vuelvo a decir Dame otro besito y ya te puedes ir Muñequita linda le vuelvo a decir Dame otro besito y ya te puedes ir Muñequita linda le vuelvo a decir Dame otro besito y ya te puedes ir Música 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí Van a todos a volar y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Yo te lo juro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te lo juro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo nací en un petate debajo de un nopal Luego me va a pisar con agua de mezcal Usaba mis rachas y abrigo de costal Ahora tengo coche y vuelvo a capitán Me vine de mi tierra cuando era zaporano Ahora soy sin nadar y me siento general 100% michoacano y sigo progresando Me compro mi aeroplano 100% michoacano y sigo progresando Me compro mi aeroplano Ya no soy un cualquiera Me van a dispensar Calan en el amor Se las puedo ganar La novia que yo tengo Es buena pa' el tantor Parece licuadora Se hace como acordeón La cinematografía Me quieren contratar Besando a María Félix Voy a enseñarla a amar Cuanto vacila en el amor Si compro mi aeroplano Me voy a Nueva York Cuanto vacila en el amor Si compro mi aeroplano Me voy a Nueva York Me voy a Nueva York El ritmo 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 De Michoacán un bello rincón Lupita de mi vida, lupita de mi amor Y yo te quiero mucho con todo el corazón Ven dame tus caricias que son de puro amor Porque yo estoy sediento de tus besos de amor Tienes en tu boquita los labios de coral Y es que tarde o temprano los tengo que probar Yo solo te prometo de hacerte feliz Y los besos de tu boca serán para mí Lupita de mi vida, lupita de mi amor Y yo te quiero mucho con todo el corazón Ven dame tus caricias que son de puro amor Porque yo estoy sediento de tus besos de amor Tienes en tu boquita los labios de coral Los que tarde o temprano los tengo que probar Yo solo te prometo de hacerte feliz Y los besos de tu boca serán para mí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Cuando cerraba los ojos parece que te veía Y sacaba su retrato, lo miraba noche y día En ella sigo pensando, las noches son así días Yo ya no podré olvidarla, porque es dueña de mi vida ¡Gracias! 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 Ahora que te entregaste a mí Nuestras penas ya se acabarán ¡Gracias! 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 Cuando yo tenía quince años, era muy afortunado Yo tenía mucho dinero y amores a mi lado Ahora que tengo treinta años y que mi suerte ha cambiado Me olvidaron mis amores y el dinero se ha acabado Abandoné mi trabajo por ser un hombre de fama Pues la fama la he encontrado, dinero no tengo nada Ay amigo, te estafaron, te estafaron, te estafaron Pero quien quieren que yo haga, si estoy bien acabado Ay amigo, te estafaron, te estafaron, te estafaron Pero quien quieren que yo haga, si estoy bien acabado Cuando yo tenía quince años, era muy afortunado Yo tenía mucho dinero y amores a mi lado Ahora que tengo treinta años y que mi suerte ha cambiado Me olvidaron mis amores y el dinero se ha acabado Abandoné mi trabajo por ser un hombre de fama Pues la fama la he encontrado, dinero no tengo nada Ay amigo, te estafaron, te estafaron, te estafaron Pero quien quieren que yo haga, si estoy bien acabado Ay amigo, te estafaron, te estafaron, te estafaron Pero quien quieren que yo haga, si estoy bien acabado Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tίνaluca